Hola, hola, bienvenidos. Hoy vamos a pintar un atardecer en la playa. Comienzo a pintar en el centro de la parte superior con un poco de naranja, el cual obtuve mezclando rojo, amarillo y blanco. Las pinturas que estoy utilizando hoy son acrílicos y estoy pintando sobre un papel Canson Mix Media. Este trabajo también puede realizarse en óleos. Lave mi pincel, luego mezclé un poco de azul talo con blanco y estoy aplicando en la parte superior. Nuevamente mezclo azul y blanco, añadí un poquito de rojo y un mínimo de amarillo. Voy a estar trabajando los lados, los laterales de la mancha naranja que ya hice y la parte superior de la misma. Estoy armando un poco de violeta con azul, rojo, blanco y lo oscurecí con negro, así que voy a obtener un tono agrisado. Recuerda hidratar el pincel las veces que sea necesario. Si estás pintando sobre papel, esto hay que estar haciéndolo constantemente. Lavé el pincel y luego comienzo a trabajar nuevamente con el naranja. En esta ocasión voy a llevar el tono naranja hacia el azul y hacia el violeta. Voy a aclarar un poco en el centro con algo de blanco. Nuevamente hice la mezcla de azul con blanco y voy a dar pequeñas pinceladas en forma horizontal. Esto para sugerir que hay nubes, también voy a utilizar un tono de azul más oscuro, que lo puedes hacer con el azul puro o poniendo un poco de mezcla donde el azul quede un poquito más fuerte, la mezcla con blanco. Si deseas ver este video o cualquier otro a una velocidad distinta a la expuesta, puedes hacerlo yendo a la configuración del mismo. Voy a ir haciendo la cantidad de nubes que sea de mi agrado. Cada cual va a trabajar a su gusto. Estoy agregando un poco de tono violeta. En este tono violeta predomino un poco el rojo. Nuevamente agrego un poco de blanco en el área naranja para ir aclarando un poco. Y extiendo un poco del tono naranja sobre el área que está en violeta, muy cercano al horizonte. Voy ahora a pintar unas nubes. Me estoy ayudando con un pincel redondo fino. Usted va a utilizar el pincel que más cómodo se le haga. Simplemente voy dando un golpeteo buscando la forma aproximada que deseo tenga esa nube. ¡Gracias! 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 Ahora voy a hacer un poco lo que va a ser el brillo del sol. Voy dando una forma lo más redonda que sea posible, pero no tiene que ser perfecta. Apliqué un poco de pintura. Me ayudó con el dedo y repito el paso si es necesario. Si quedaste satisfecho con el resultado a la primera, no tienes que volver a hacerlo. Decidí que quiero trabajar un poquito más las nubes. Tampoco tienes que repetir este paso si quedaste satisfecho con el resultado a la primera. Nuevamente me ayudo con el dedo para difuminar un poco la parte baja de las mismas. Ahora voy a pintar el sol. Simplemente voy haciendo un círculo en blanco sin cubrir completamente lo que fue la mancha que se hizo para sugerir el brillo del mismo. Estoy mezclando un poco de azul con negro. Agregué un mínimo de rojo. Y voy a aplicar el tono base de lo que es el mar. Agregué un poco la parte controlada de lo que ya está 30 minutos. Vamos acá en blanco. De Cycling que está mirar con lasregular apuntas que el Ly reforme va a aplicar el t Trinde. gigante o dil transmission. Que los escuchas al torno es discipline grande por la parte del Mira un poco tiempo para la parte del orden. Bispo lo que puede hacer este lugar de tomo. Esto lo hicimos en Cl Server de glitch en este poayo en general. Pasamos y así Wanting a kot 오케이. Estoy trabajando el horizonte un poco y lo que quiero es tener un horizonte donde el cielo y el mar se confunden un poco. Vamos a intentar a ver si queda como lo estamos deseando. Lo vamos a trabajar buscando un resultado en específico. Nuevamente mezclo azul, negro, blanco. Continuo dando la base de lo que es el mar. Ahora voy a aplicar un poco de blanco. La base aún está húmeda, así que se va a mezclar, que es lo que estoy buscando. Simplemente aclarar un poco el área del reflejo de la luz para cuando estemos trabajando el naranja no se mezcle y quede muy oscuro. Aquí trabajé un poco más el horizonte. Como ya dije, estaba buscando un resultado en específico. Nuevamente lo repaso. Si has quedado satisfecho con el resultado, sabe que este paso no es necesario que lo haga. Simplemente vamos a repetir pasos cuando el resultado no ha quedado como estamos esperando. Estoy ahora trabajando nuevamente con el tono naranja y nuevamente lo voy llevando hacia el área que está en violeta muy cercano al horizonte. Así que vamos a repetir pasos cuando el resultado no es necesario que lo haga. Voy a repetir un poco el diseño del área que es como una especie de montaña que hay en el terreno. Lo dibujé nuevamente con mi tiza. Luego estoy aplicando un poco de negro a modo de base sobre estas montañas. Y ahora voy a repetir un poco de las montañas. Y ahora voy a repetir un poco de la fila de la fila. Y ya está haciendo un poco de negro a modo de base sobre esta montaña. voy a aplicar un poco de tono oscuro que puedes hacer un violeta oscuro o puedes utilizar un azul más oscuro esto va a ser la sombra de unas olas que vamos a estar trabajando más adelante estoy nuevamente preparando el naranja utilizo el rojo el amarillo y blanco y entonces voy a aplicar en el área donde debería estar donde se está reflejando la luz del sol un saludo y 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 ahora aplico un poco de blanco para aclarar esa área sin cubrir completamente la mancha naranja lo que voy buscando es y haciendo que se vea el reflejo brillante estoy retocando un poco el agua esto es si es necesario ahora mezclo un poco de amarillo ocre negro y blanco y voy a comenzar a trabajar un poco lo que es la textura de esa montaña que hay al lado derecho del paisaje vamos a buscar que se vea que es como rocoso que tiene algunas salientes no demos las pinceladas todas en hacia la misma dirección y del mismo tamaño vamos a buscar darle un poco de variedad en la pincelada para que así mismo sea la textura que estamos dando estoy aclarando un poco más el área que está recibiendo un poco más de luz y el área donde recibe menos luz o que no está recibiendo la luz directamente va a estar en un tonito un poquito más oscuro en la parte superior vamos a dar un manchado con verde en este caso estoy utilizando el verde vejiga si no tienes verde simplemente mezcla algún azul con amarillo y comenzamos a aplicar un golpeteo para sugerir una vegetación en este caso voy a repetir los pasos en esta otra montaña un poco de amarillo ocre con negro en el área oscura de la montaña para el relieve y para el área que tiene luz podemos agregar un poquito de amarillo con ocre y vamos buscando los distintos relieves en ese suelo la vegetación va a ser pintada también con el verde vejiga y para las partes más oscuras de la vegetación añado un poquito de azul o un poquito de negro mezcle nuevamente ocre agregue también un poco de rojo y blanco y voy a trabajar esta área que es rocosa y que está recibiendo menos luz estoy aplicando este tono amarronado con un golpeteo para ir sugiriendo el área rocosa la pincelada va a ir en dirección a la forma que deseamos tenemos en la pincelada tenga este suelo. Para resaltar algunas áreas simplemente añadimos un poquito de blanco a la mezcla que utilizamos y pintamos esas zonas que deseamos resaltar. Ahora estoy con un poco de amarillo, lave el pincel y con un poco de amarillo estoy dando volumen a la vegetación. Gracias por ver el video. Voy a pintar lo que es el área de la arena. Estoy utilizando un poco de ocre. Si deseas una área de arena más oscura puedes añadirle un poquito de negro, un mínimo. Si la deseas más clara puedes añadir un poquito de blanco. Yo la trabajé con un poco de blanco para darle un poquito de opacidad. También puedes añadir un poquito de rojo si así deseas. Voy a dejar secar y mientras tanto voy a trabajar la olas que ya habíamos marcado. Primero manché un poco de blanco. Lo manché con un poquito de azul y comienzo a dar con golpeteo e ir marcando lo que es la espuma de esa ola. terminado eso se mancha otro poco de blanco pero en esta ocasión con amarillo y se comienza a aplicar sobre la capa de blanco con azul sin cubrirla completamente. Esa capa que se hizo con azul y blanco es la sombra de esa espuma. Ahora vamos a dar lo que es la luz con el blanco manchado de amarillo y luego vamos a dar unas partes más blanca para resaltar simplemente alguna parte de esa espuma con blanco puro. vamos a repetir el proceso en la siguiente ola. Primero manchamos un poquito de blanco con azul y vamos a aplicar. esta mancha va a ser la sombra de la espuma de la ola. ahora manchamos blanco con un poquito de amarillo y se va a aplicar y esta va a ser la luz de la espuma. vamos a aplicar sin cubrir completamente lo que es la sombra. luego marcamos unos puntos de luz máxima con blanco puro solamente en algunas áreas que deseamos iluminar más que el resto. estoy retocando un poco el brillo del reflejo sobre el agua, esto con blanco, con poca cantidad de blanco en el pincel. y las pinceladas horizontales. mezclo azul blanco y un poco de negro. vamos entonces a continuar trabajando el agua pero en esta ocasión en la orilla. luego añado blanco para ir sugiriendo la espuma. intercale un poco más de la mezcla de azul y negro. nuevamente golpeteo con blanco como el azul y el negro que se puso ya están húmedos aún se va a ir mezclando. vamos a trabajar un poquito más la espuma añadiendo blanco. y vamos a ir extendiendo el área del reflejo en naranja. que tiene que estar también en la orilla. la parte más brillante de esos reflejos ya sabes que va en blanco. como está húmedo se va a mezclar y es lo que estamos buscando. si no deseas que se mezcle espera el secado. perdí un poco de la forma que deseaba tuviera la arena así que estoy retocando esa área. comence ahora a aplicar con un golpeteo un poco de ocre con blanco. y voy a dar también algunos toquecitos con un tono más oscuro. esto lo hago añadiendo un poquito de negro. de esta manera le vamos dando un poco de textura a esa área. con un poco de textura a esa área. voy ahora a comenzar a trabajar una vegetación que hay en el primer plano. con negro voy a comenzar a dar el tono de sombra de esta vegetación. me estoy ayudando con un pincel lengua de gato. pero usted puede utilizar el que desee o tenga a la mano. simplemente voy dando un golpeteo y giro el pincel en diferentes direcciones para obtener diferentes formas en la vegetación. voy ahora. Gracias por ver el video La vegetación luego la vamos a estar trabajando con verde En este caso estoy usando el verde vejiga Sabes que puedes utilizar el que más te guste o tengas a la mano Y esto lo vamos a hacer sin cubrir en su totalidad la sombra que ya habíamos aplicado Vamos a dar un poco de volumen Para esto mezclé amarillo con un mínimo de rojo y comienzo a aplicar Vamos a hacerlo sin cubrir completamente la sombra ni el tono medio que ya tenemos en la vegetación ¡Gracias! ¡Gracias! Luego voy a comenzar a pintar lo que va a ser un velero También se pueden agregar aves si deseas o puedes hacer más de un velero A este video ya no queda mucho más por explicar Así que yo te voy dejando con el final del mismo Me despido y será hasta el próximo video ¡Bye, bye! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.